¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Si va mal Si va mal ¿Qué más te da? Que te diré a la campanita, no Si va mal Va mal A ver Es que la feed de Youtube Es que la feed de Youtube Querido Youtuber de éxito La feed de Youtube Va mal Va mal ava mal Yo estoy suscrito A un canal A mi canal Con otra cuenta Y me llegan Tío, cada vez que subo un vídeo Me llegan los avisos Mincheto Aquí está pasando una cosa Algunos no llegan, eh, eso sí que es verdad La feed está bien, chincheto Lo que está mal son vuestras cabezas Lo que está mal es vuestra puta cabeza Oye, yo soy con la wifi de caballos A tope Vale Yo, Tonacho, esta semana Me he dedicado a hacer una wifi de caballos Cuando mi madre me pregunte, hijo, que has hecho de promesio esta semana Es lo que voy a decir Mamá, una wifi de caballos Automáticamente mi madre Tú eres gilipollas Y lo segundo, que es eso, una wifi de caballos Y la tercera será, ya te has vuelto a liar el Tonacho ese Te tengo dicho que no te juntes Con el Tonacho ese ¿Qué te he dicho de juntarte con el Tonacho ese? ¿Qué te he dicho de juntarte con el Tonacho? ¿Qué te tengo dicho, hijo? Los padres somos muy así con las amistades Te llega el típico coleguilla a casa ¿Sabes? Así con la coletita Con pendientitos y tal Entonces tus padres te decían Ese... ¿A qué se dedica? ¿Te acuerdas, Tonacho? Ese... ¿A qué se dedica tu amigo? ¿Qué hace? ¿Dónde estudia? Lo primero, ¿sabes? Te tanteaban ¿Dónde estudia? Tú no estás currando Ah, trabajando ¿Cuántos años tienes? Los que yo Entonces tú ¿Qué quieres? ¿Trabajar con él, no? ¿Eh? ¿Vago? ¿Eh? ¿Tú te crees que... No tiene ni... No, no me da tiempo, chincheto No me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo ¿Qué haces? Ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Explotado ¿Pero por qué has explotado? Pues porque me ha dado tiempo Bueno ¿Me afecta a mí en algo? No Vale, voy a estar Apoyadís Pues eso Que... Te tanteaban tus padres ¿A qué se dedica? ¿Y dónde vive? Y... ¿Qué hace la vida? ¿Qué... ¿Dónde estudia? Y tú no, eso Trabaja Ah, trabaja ¿Y tú qué quieres hacer como él? Ponerte a trabajar ¿Eh? ¿Eh? En lugar de estudiar Y soy un número de provecho Y sacarte una carrera ¿Eh? Mira tú, tío Mira tú, tío Médico Ahí lo tienes Esforzándose, trabajando ¿Y tú qué? Tus padres te lo dicen Y te entran por uno y yo Y te sale por otro Es como si no te dijeran nada Como cuando Te echas novia por primera vez Mira, mira, mira Mira el hijo de la vecina Mírale El mamá El mamá, papá Tengo... Tengo novia Ajá Y... ¿Me tierras? Extra Eso hace mucho tiempo Torancho Y tú diciendo Pero... Eh... Mamá Sí, pero me importa Es que está buena Y que... Claro, o sea Tú has visto las testas Que tiene mamá Y que no tiene reflejo El vómito Que lo importante No, lo he hecho mal Oye, ¿dónde has explotado cosas? ¿Pero qué ha explotado? ¿Dónde has explotado? ¿Por qué no he escuchado por aquí hace un momento? Eh, ahí... ¿Ves la mesa de crafteo esa que hay? ¿Cuál? Pues... Pues he explotado ¿Y por qué? ¿Por qué has explotado nada ahí? Pues por... No, no he explotado No he explotado yo O sea, he explotado He explotado A ver, tenemos Wifi de patatitas Hostia, tonacho Me vas a tener que echar una mano, eh Voy a estar poniendo Voy a estar poniendo aquí En creativo sería mucho más fácil Construir la mesa Yo me he puesto en creativo un momento Pero por... Para ponerme las cosas que he perdido sin querer ¿Qué cosas has perdido sin querer, mamerto? Lo he perdido sin querer Sin querer Lo he perdido sin querer Ha sido completamente involuntario Hemos llegado a las nubes Bien Las nubes Las nubes Las nubes Hostia Es lo que pasa, tío Cuando tú divides diamantes ¿Qué suena? Eso creo que es un tractor Es que te recuerdo que vivo en el puto campo, chicheto ¿Pero por qué vives en mitad del puto campo En mitad de la puta nada, tío? Bueno, ¿qué pasa? A ver, que cada uno es libre Y vive donde le da la gana, ¿sabes? ¿Qué problema hay? No sé yo quién te va a decir a ti aquí No puede vivir aquí No puede vivir allá Oye, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa, tío Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a poner aquí ¡Oh! Pero qué bonito eres, tronco Te llevo Voy a poner aquí un punto Ah, ¿nos podemos hacer TP a puntos o no? Don Hacha ¡Espera! Casi explota otra vez ¿Podemos hacer TP a cosas? Eh, no Me cago en la hostia Sin cheto tenemos otra dimensión nueva ¿Cuál? La profunda oscuridad Voy, ¿dónde está? Aquí ¿Cómo se sigue a ella? Estoy derecho a ese bloque Ya acabo de darle Que sepas que llevo un caballo Eh... Yo le he dado pero no entro Ah, sí Hola, buenas tardes Uy Pues dale pa' abajo, eh Vale No, así no ¡Hostias! Cuidado aquí, chincheto Cuidado aquí Si te pegas mucho tiempo en lo oscuro Viene la gente mala y te pega Pero mira Ven, 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 ven ¿Estás conmigo? Ya ¿Ves aquel árbol de Berrock? ¡Hostia, sí! Qué guapo Ven aquí Vamos a poner ¿Cómo que a poner? Escucha, no puedo volar Sí Estoy volando Ah Y solía haber cofres Eh, hay un cofre ¿Qué hay? Pues mierda No, 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 no Hay diamantes Stone Mira, chincheto Una estructura verde ¡Hostia! Vete por la luz Vete por la luz Vete por la luz ¿Por qué? Porque viene la profunda oscuridad ¿Qué maldad? La profunda oscuridad, chincheto ¿Qué maldad? Porque te ataca Ah, como en el Dole Starve Sí Aquí se puede poner una warry Aquí sale un montón de materiales, chincheto ¿Estás conmigo? Claro Ven conmigo Ven por aquí Ven por aquí El obseso Compulsivo de los materiales Está por aquí ¿Dónde se entra? Que no se entra en ningún lado Está por aquí Se entra por aquí Se entra por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Ven aquí ¡Hijo puta! No sé por dónde se entra tú Yo VHTP ¿Puede salir un segundico? ¡Eh! Ah, por aquí se ha entrado Tienes un mamerto atrás Por aquí se ha entrado Ah, sí, por aquí es verdad Eh, en madera verde Me mola Me ha dado hambre algo, eh Pues a hacer el gilipollas Da hambre Mira, un spawn de zombies Otra puerta que no lleva En ningún lado Otra puerta que no lleva Oh, sí Uh, Dark Steel Y Name Tacks ¡Name Tacks! ¡Tengo Name Tacks! Si tenemos stacks y stacks, tío Cofre Con mierda Coge Coge los cofres ¿Para qué? Pero si solo tiene mierda Pues acaso Tiene un tonacha No hace falta Explora Estoy explorando Soy como don El explorador ahora mismo Arriba Coño Que baja un zombie ¿Qué pasa, guillo? Vamos para arriba Wiii Wuuu Eh, ¿hola? Otro spawn de zombies Otro cofre Con un mapa vacío Buah, chaval Qué guapo un mapa Lo puedo mirar Lo puedo mirar Lo puedo mirar, chincheto No te voy a contar Lo que ha salido En el mapa Pues no, puta mierda Oye, necesito Hola, arañitas ¿Qué tal? Un spawn de arañas, tío Otro cofre Oh, Iridium El disco roto Me encanta Es el mejor de todos Me cago Que me cago Que me cago Que me cago Esto está un poco oscuro Pon antrochas La profunda oscuridad, chincheto Uh Algo me está atacando Está atacando ¿Estás oscuras? Estoy oscuras Pues está atacando La profunda oscuridad, chincheto Ay, Dios mío, tonacho Algo me ataca No me está atacando nada Gilipollas Deja de meterme miedo En el cuerpo Te lo digo en serio, eh No, yo pongo antrochas Para que la gente vea Pero tengo un problema ahora Es que se me queda buena solamente ¡Ah! ¡Hostias! Hijo de puta Anda Exploteo, güey ¿Lo oyes, chincheto? Está profunda oscuridad, chincheto Tío En serio, tío Sí, te lo juro, tío No tiene nombre tuyo, tío Ya sé que estoy tirando rayos y estoy gastando mana Pero no pasa nada Tengo un mana infinito Ay, chaval Es que no sé que me pasa últimamente La tengo más gaseta de lo habitual Ah, si hay más pisos para arriba Sí, un montón Yo tengo antorchas Cuidado con la profunda oscuridad, chincheto Qué pesado Qué pesadilla, por Dios La pesadilla va a ser cuando te atrape Escucha, aquí ni nada Esto es una puta mierda Me revienta a todos aquí, ¿sabes? Que me dureis nada, mierdas ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué me queméis? ¿Y qué? ¿Qué me queméis? La verdad La verdad es que vamos tan chetaos Que tampoco es que sea Uh, cuidado Me están pegando unos zombies Uh, coño Que me matan Tengo que comer o algo ¿Una caja de Pandora? La voy a abrir Espera, espera A verla afuera Que quiero verla ¡La he abierto aquí! ¡La he abierto aquí! ¿Aquí, dónde? El culo mío ¡Eh! 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 Vaya puta mierda Vaya puta mierda Dios, lo llevo tonto encima Parezco faleta ahora mismo Con mi propio campo de hogar habitacional Misión del día Seguir a tu Nacho Profunda oscuridad Tengo oscuridad Y es profunda ¿No tengo más antrochas? ¿Tú tienes antrochas? Sí Tengo un stack solo, ¿eh? ¿De qué? De antrochas ¿Qué llego? ¡Ah! 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 ¡Ya de en medio, coño! Profunda oscuridad Profunda oscuridad Profunda oscuridad Es profunda y es oscura, chinchetto Material emancipation grill No necesitéis alguno, ¿eh? Sí Emancipad vuestros padres Unfinish Donald Jussi Portalgun I told you, don't know you see Mira ¿Cómo? Que tonto soy Tenía que haber puesto un portal en el... allí Todo tan oscuro y tan profundo, chincheto Me recuerda al ano de un rinoceronte Porque has estado tantas veces dentro del ano de un rinoceronte Que ya has perdido la cuenta, ¿no? Más veces de las que te podrías imaginar Vamos a ver la profunda oscuridad esa que dices La quita pena, se llama de mi espada No me acuerdo de acordar Todo el hecho, pues aquí no me ataca nadie Llega hasta arriba Sí Quédate en lo oscuro un rato, ya verás Quédate un buen rato No mucho, un rato solo Eh, aquí hay otro árbol de... Oye, ¿dónde están nuestras entrochas, tío? Hay otro cofre ¿Qué hay? Mierda, tío Mierda, solo hay mierda Oye, chincheto ¿Dónde están las entrochas que he puesto por el camino? ¿Están por el otro lado? Sí Mira, ahí están Ah, vale ¡Qué bonito! Voy a traerme la warry aquí, eh ¿Para qué? Porque aquí se pone la warry, chincheto Aquí salen materiales que da hasta miedo ¿Pero qué vas a sacar de aquí? Si solamente hay piedra, tío No, no, no hay piedra, no Aquí hay chincheto Oh, vaya, me ataca, me ataca, me ataca, me ataca Te has quedado en lo oscuro, ¿verdad? En lo oscuro te ataca la profunda oscuridad, chincheto Qué pesado eres con la puta profunda oscuridad, tío En serio Es que te voy a ver si me he cargado un puto Isaac De esos ¿Por dónde se vuelve? ¿Arriba? Tengo un punto allí ¡Ay! 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 Que me ataca la profunda oscuridad ¿Dónde? ¿Todo tan profundo? Aquí, joder, tío En serio, para allá No te veo, tío, chincheto No te veo y me están atacando Ahora te barco la... esta Mira Mira un cerro de antrochas por el techo Lo he visto, lo he visto, lo he visto Voy a por la warry Vas a cagar, chaval Tacho va a por la warry No vamos a por la warry, sino él va a por la warry Yo le seguiré Oye, ¿y qué pasa con el último neaniano? Este, al final... Está ahí, está ahí Está ahí Ya haremos lo de los biomas, ¿no? Por lo que veo Está... sí, es una... Tienes pendientes Todo, el todo Todo Bueno, voy a poner una línea más de... ¿Por qué tengo cerebros? Tiramos esto Colored stone brick Brown frequency Oh my god Material emancipation grill Unfinished Do not use A ver, ¿qué pasa si lo uso? ¡No lo he dicho! ¡No lo uses! Pues no pasa nada si lo usas Claro, porque te he dicho que no lo uses Oye, voy a hacer la caja de música ¿Cómo se hacía? Con madera y un diamante, ¿no? Vamos a... Sí, creo que sí ¿Qué pasa? Eh, nada, nada Hostias, me fío yo Hostias, eh... ¡Fundo! ¿Qué? Vale, ya ¿Qué pasa, tío? Eh, nada, nada La warry que estaba... Ha encontrado hueco Y... Me la leo un poco Oye, tío Oye, nuestra warry Eh... ¡Ah! Sigue cogiendo lo que me está escrito aquí, eh Claro Es que la warry... ¡Ah! Es que es tan grande como esto ¡Buah! Pero como se me fue el pinzote, ¿no? Pero... A ver, un momento Ah, pues sí Sigue cogiendo materiales Sí, señor Sí, sí Ah, bueno, hostia Se me fue un poco... Vale, pues no la voy a mover a la guitarra de momento Hasta que no se acabe ¿Desde dónde...? ¡Hos! Sí, parece que se me fue un poco... ¿Y por dónde llega? ¿Hasta aquí? Hasta allí Hostia Vale, vale Pues nada Oye, pues bien, eh Bien, ¿verdad? Sí, 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 sí Bueno, digamos que igual Sí que tenemos materiales, ¿verdad? Hostia No es necesario de momento moverla ¿Dónde está la vuelta de casa? Por aquí Ah, Dios, tío Pero que la pusiste hasta allí Sí, tío Se me fue un poco la pinza aquí Bueno, da igual Pero ¿cómo estás... ¿Cómo estás descerebrado, cabrón? Bueno, digo Así tenemos materiales de sobra ¿Sabes? Hostia, qué pasada, chaval Que luego Nos quejamos de que no tenemos hierro No te quejas tú A ver, caja de música A ver, lo único malo Es que aquí cosas Era una jukebox Sí, justo Ves, levante y tal Vale, perfecto Donachín ¿Qué ha pasado? Hay gente que no sabe La descripción del disco este Que no sabe cómo funciona Yo lo voy a explicar ahora ¿Puedes subir? Hoy Vamos aquí Y ponemos el disco Y veréis Este soy yo Vas corriendo Vas corriendo por un pasillo Para, para, donachín No muevo las puertas Ahora Escuchad Cinturón Se baja el pantalón Ojo, eh Fuera cinturón Toca el suelo Te sientas Y te viene una tosecita Para ayudar a empujar ¿Ves? Ahí Ahora se haciende un cigarro Escucha pasos Se levanta Saca su libro Para leer Escúchate, Nacho Es un tío cagando O sea Intentan que dé miedo Y esto es lo que escuchas En tu cabeza Cuando te aprietas muy fuerte Y cuando te puede dar Un síncope basado a Dal Y quedarte en el sitio Y ya te vas corriendo O sea, porque si invierno Hace frío Y tienes que llegar corriendo Y ya ¿Qué te parece, donachín? 418 es un gilipollas Mira la mierda de música que hace Claro que sí Claro que sí ¿Podemos desprestigiar el trabajo De más gente, chincheto? Bueno, también podemos desprestigiar El trabajo de muchísima gente, donachín Los corazones ¡Hostias! Donachos, están peleando entre ellos Qué fuerte Qué fort Mira, 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 mira esto Tendremos que hacer combates Y apostar por ellos ¿Tenemos necrotimbones? Qué cabrones No, tío Los verdecillos siempre pierden, tío Son menos Donachos, teníamos que poner 200 soldados verdes Y 200 marrones Por ejemplo Y que se fostien Hasta A ver qué pasa ¿Qué te parece? ¿Cómo se llaman los soldados? Yo tengo aquí unos que son Brick Soldier Doll Clay Soldiers Los Blue Soldiers Los Clay Soldiers Se hacen con Soul Sand Y Arena Yo, el Clay No Ah, vale Yo tengo aquí los Dos de Lime No, Soul Sand Y Y Clay Voy a por Soul Sand Vamos a ver Cómo podemos hacer Una batalla Super, ultra, épica No Tenemos Tintes Yo creo que se tintan Los soldados Mira, mira, mira Le están zurrando Le están zurrando Que si tenemos tintes ¿Estamos tontos o qué? Estamos tintes ¡Hostia! ¡Tú! Los combates La semana que viene Like, favoritos, comentar Y nos vemos En el canal de Tonacho El lunes que viene A tomar por culo Otro que han tirado fuera ¡Hasta luego! Oye, podemos poner nombres Y hacer combates De verdad ¿Sabes? My Weather De Arcilla El Tyson Verde Y nombres épicos A ver si con etiquetas podemos ¡Hasta luego! ¡Chao!